integremos la siguiente función, seno de x por el seno de coseno de x de x este coseno de x es el ángulo de esta función seno entonces u es el ángulo de u de x menos seno de x reemplazamos, bajamos la misma expresión seno, ¿quién es este? u despejamos de x y acá me quedaría de esta manera cancelamos este seno x y este seno x el menos sale en la integral y me quedaría seno u de u este menos lo tenemos acá la integral del seno es menos coseno menos por menos da más coseno u reemplazamos el u, coseno x más la constante de integración solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro, suscríbete